Bienvenidos a todos, en el video vamos a hacer un delicioso arroz diferente, un arroz amarillo con frijoles chivatitos. Empezamos aquí en una olla y ya tenemos un chorro de aceite. Ahora vamos a pasar a incluir una cucharada de ajo molido. Ahora agregaremos media cebolla picada. Ahora agregaremos que la cebolla y el ajo se sofrían, ya volvemos. Ahora vamos a pasar a incluir una cucharada de palillo. Y vamos a pasar a mover. Y ahora incorporamos una cucharada de ajo amarillo y dejaremos sofrir. Ya sofrí el ajo amarillo, ahora vamos a incorporar medio kilo de frijol chivatito. Ahora vamos a pasar a incorporar tres tazas de agua. Y pasamos a incorporar sal al gusto. Y ahora dejamos cocinar el frijol por 10 minutos. Ya pasaron los 10 minutos, ahora vamos a pasar a incorporar dos zanahorias picadas en cuadraditos. Y enseguida vamos a incorporar tres cuartos de arroz. Pasaremos a mezclar. Y ahora vamos a incorporar tres cuartos de arroz. Y ahora esperaremos que el arroz granee. Y ahora nuestro arroz está graneado. Luego de unos minutos ya vamos a pasar a apagar el fuego. Y miren, así ha quedado. Y bueno amigos, así ha quedado este delicioso arroz amarillo con frijoles chivatitos. Lo he acompañado con un delicioso pollo apanado. Si te gustó mi receta déjenme un like. Suscríbanse y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Gracias!